Hola a tu... Ti... Flutti, una vez más en Terraria Ranger, con ese culo rato Como siempre con Mornap, no nadie habla Hola Y vamos a continuar exactamente desde el mismo punto que lo dejamos Y cual fue lo que más nos gusta a todos ¿Y qué es eso? Construir Y silencio incómodo Luego me sorprende cuando me quedo solo en las fiestas Bueno, me sorprende porque no voy a fiestas, no me invitan No sé por qué Pero bueno, oye, es lo de menos Puedo jugar a Terraria, pues todo hace que mandar Bueno Mi intención es construir... ¿Compré tantas? Bueno, construí estas dos habitaciones y luego dos más Y luego... Explorar un poco Hasta que venga la gente que me interesa que venga Lo cierto, recordad Este vídeo Este vídeo evidentemente no lo estoy haciendo el propio viernes Pero será subido el viernes, ¿vale? Para dejarlo claro Y bueno, el... La semana que viene Esperad Que... O sea, ponedos cómodos Porque el primer vídeo No será de Terraria La semana que viene empieza una nueva serie ¿Cuál será? No lo sé Seguramente Conociéndome Haga algún tipo de... Spoiler Sí Sí, ¿por qué no? Conociéndome Haré algún tipo de spoiler Por... Eh... Twitter Así que si no me seguís Recordad de seguirme Más que nada Yo no gano nada ¿Vale? Pero más que nada Porque así os enteráis De cuando subo un vídeo Eh... De si digo alguna cosa O alguna cosilla de esas Simplemente Aparte de eso Yo no abandono nada con el Twitter A mí el Twitter Es más, yo el Twitter no lo uso Yo no uso ninguna... Ninguna red social ni nada Las que uso es por el YouTube O sea, técnicamente YouTube es una red social Técnicamente sí Pero, bueno Facebook tampoco uso El Twitter nada más que el que tengo No tengo yo uno Yo no tengo un Twitter de uso personal Yo el único Twitter que tengo Es el de canal de YouTube Y bueno Lo que uso es Pues para eso Para decir alguna cosa De vez en cuando En plan spoiler A veces más descarado A veces menos descarado O decir alguna otra cosilla Curiosidad O poco más Y ya me estoy alargando mucho Como siempre Así que bueno Lo dicho Si os queréis enterar de las cosas Sígueme en Twitter Y ya está A ver Eh... Necesito Gasolina No, en serio Necesito esto Y ya que estoy aquí Voy a pillar Esto Y plantaré unas cuantas semillas En buen sentido En esta ocasión En esta ocasión En buen sentido Por cierto Eh... Estamos en temporada De nuevos animes Que... ¿Habéis visto alguno Últimamente? Eh... ¿Os está gustando? ¿Os estáis esperando Alguno en especial Que sale en verano? No sé Dejadme alguna cosa En los comentarios Oye Yo también veo A mí me gusta Ya lo sabéis Así que A lo mejor veo alguno O incluso os puedo recomendar Eh... Mi opinión personal Por supuesto O según lo que me digáis No sé A mí me gustan Uy He hecho un árbol A mí me gusta Oye pues Te parece un... Un momentito Realmente parece un árbol Eh... Al lado de lo... Uno al lado del otro O sea Realmente es madera viva Bueno A mí me gustan Yo que sé Los animes de acción pura Pues mira Puedes ver este otro A mí me gustan Los guarros Pues ahí no os puedo recomendar Ninguno Porque yo no veo Ninguno guarros Pero podéis probar A preguntarme Que alguna cosa Puedo improvisar Jejeje Y bueno Ya está Menos mal Que iba a construir En cambio O sea ¿Para qué voy a construir Si puedo Plantar? En fin Eh... Vale Está aquí Voy a necesitar más que esto Pero bueno De momento está bien Ah, claro Me va a llegar Aunque sepa esta habitación Creo que sí, ¿no? Sí Vale Si no me equivoco Me dejé aquí Mira, justo aquí Vale Ahora sí A ver Vamos a ver Aquí me falta uno Y ahí me falta otro Ahí está Vale Silla Mesa Vale Más hacia abajo ¿Me he pasado? No Estoy perfecto Y de momento Hasta aquí Dejame que acabe esta Estas 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 Esta habitación Habitaciones Y ya está Vale A ver Eh... 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 Que iría más útil En su momento Pero oye ¿Por qué no Aprovechar un poco ahora? Vale Por cierto Se ha mudado Se ha mudado cuando he ido A plantar Tengo que revisar eso En el vídeo Antes de subirlo Tengo curiosidad Mira Justo hasta aquí Perfecto ¿Están discutiendo otra vez? ¿De verdad? ¿De verdad? Mira Buena idea Eso de quitarme las bombas Por experiencia Lo digo Sí Sí Están otra vez discutiendo En la calle ¿Pero qué le pasa a la gente? ¿Por qué? A ver Es verano Para la gran mayoría De la gente Ahora mismo En vacaciones ¿Por qué no la gente Simplemente se relaja Y disfruta Un poco Ahora que estamos En vacaciones Vale La gente que no está En vacaciones Por lo menos También se puede relajar No es que Es que ya no hay Ninguna excusa A ver No No hay ninguna excusa O sea Hace Hace buen Hace buen tiempo ¿Qué más quieres? No estás de vacaciones Oye Por lo menos Estás trabajando ¿No? La gente que está estudiando Ya y no digo nada Lo siento Pero bueno Es lo que hay Vale Hago estas tres habitaciones Y ya está No me quiero Hablar mucho En el tema de construcción Porque aunque me guste Muchísimo Ya lo sabéis Ya sé Ya Porque lo sé Sé que cansa Sé que Sé que aburre un poco Ver siempre Construir 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 Así que No me hablaré Mucho más En esto Venga Vale Está aquí Y ahora Vamos a meter Mierda A esta Mierda A la buena Me voy a quedar Me voy a quedar corto Por un pelo Lástima Bueno mira Bueno si es importante No llego Oh dios No Que rabia Bueno ya que estoy Pop 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 Y por aquí Pop 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 A la temporal Eso sí que vale Vale A ver Vamos a hacernos Un par de ¿Dónde está? Ahora Living what platform Plataformas vivas Ya está ¿Para qué tantas? Pues Porque sí Era Vale Vamos a poner Esto Porque lo vamos a necesitar Muy pronto No tan pronto Bueno mira Aquí sí Bueno no se ve mucho Pero oye Por lo menos Gracias al tío Sé que es alta Duerten Ese tío Tiene nombre De Persona Que vende Munición O sea Armas A distancia Y eso va a ser Algo muy No No he dicho nada Es el que vende Bombas Mierda Pues como no venga El tío que No Sí Tiene que venir Por cojones Pero en serio Como no venga El tío este De hacer De hacer De armas Pues que son armas Al fin y al cabo Me va a dar mucha rabia Joder Es que estoy esperándolo Una vez que me pueda comprar Aunque sea El El mini shark Oye Bienvenido No Sería Dú que El Un Que Un 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 ya queda poco, no os preocupéis, en 5 minutos máximo ya ha acabado ¿cuánto llevo de vídeo? 12, madre mía, pero bueno, oye, estas son cosas que se tienen que hacer voy a decir una cosa y lo digo muy en serio, lo voy a dejar ahí, pero lo digo completamente en serio si me preguntarais cosas en los comentarios de otros vídeos, en las situaciones como ahora mismo podría estar contestándolas, pero como no es el caso, bueno, pues tendré que hacer esto y claro, a ver, a ver si yo soy una persona que le gusta mucho hablar, guay, pero es que, a ver, me guste o no siempre he llegado a un punto en el que ya me quedo sin cosas que decir, pero bueno, siempre puedo decir tonterías pero claro, no sé si a todo el mundo le puede gustar o no que tampoco, sin ofender, que tampoco me importa mucho que guste o mucho lo que yo digo pero hasta cierto punto, ¿no? una cosa es ser gracioso, otra cosa es ser listillo digo yo bueno, ya casi estamos cuéntame el sonido, que ya han dejado de discutir sí, su micotilla, ya lo sé vamos con esto la seama es suficiente he pasado abajo, ya está voy a poner ya estas cositas, que si no, no veo nada mierda, soy tonto como siempre ahora sí que si no, no veo exactamente si está todo o no ahí está, ahora sí me ha quedado una luz una mesa y otra luz al final no está quedando exactamente como me gustaría la verdad la idea esa que tenía, pero bueno es cierto, ¿qué mierda ha dejado un hueco ahí libre abajo del todo? me cago en la leche encima hay arena debajo en mi casa sabéis que sabéis que esquiva y viene el de los colores la madre que me parió a ver habitable, habitable y esto no es no es una habitación o sea, no te flipes vale a ver está todo sí sí vale vale ya está de momento ya está pero bueno por lo menos tenemos bombas con lo cual ya para pillar meteorito en el caso de querer que no es el caso en un principio o bueno por lo menos para reventar bloques que actualmente con este pico de mierda no puedo pillar oye va bien la verdad es que sí vale venga momento de dejar de enrollarse y un poco de acción ya, ¿no? ya va siendo hora valemos esto valemos en general vamos a devolver esto a su forma bueno esto no hace falta bueno ya da igual bueno sí se hace falta vale ¿qué más? ¿puedo hacer más madera? ¿puedo hacer un poco de team? ¿puedo hacer más madera con estos? debería pero no veo donde aquí a veces me cuesta un poco ver, ¿eh? no hay problema o sea, a ver no es que esté ciego pero ver algunas cosas de este tipo pues oye a veces cuesta a mí sí vale ya que está el giliportas ese y tengo plantas raras tenía otra, ¿no? también aquí va lo damos y esto lo ponemos por aquí esto por aquí y ya está marco de duende eres tú el ¿no? un pintor la madre que te parió la madre que te parió tengo pasta, ¿eh? al final con la tontería tengo bastante pasta 35 de oro me parece que justo esto es lo que vale el el minisact oye, o sea que bastante bien vale, tú vale, ya está sí vale, a ver ¿qué más has dado? reflective reflective de oro glowing musgro reflective obsidian die no sé qué he hecho bueno no, pero no me hice nada esto no es feo pero no me hice nada el reflective siempre mola en general aunque en el caso de cactus es una puta mierda así de claro y reflective obsidian no está mal no está nada mal es una mierda en general no me gustan los colores que me han dado la verdad es que no para nada si por lo menos hubiera sido alguno de colores verde ¿sabéis que me estoy dando cuenta ahora mismo que tengo el pelo azul? sí en efecto me estoy dando cuenta ahora después de todo el juego ahora es cuando me di cuenta oye, así ¿por qué no? si total no, no me gusta voy reflective como siempre y fuera y el resto para sacar vale como en la próxima no venga el tío de las pistolas me voy a cabrear bastante la verdad la verdad es que sí a ver yo creo que es un buen momento para explorar una cosa que no he explorado si nada si no es nada casi nada y es la jungla yo creo que es un momento idóneo así que vamos para allá mira el corazón como salta ¿por aquí puedo ir a la jungla? estoy muy lejos aún bueno, es un buen sitio como cualquier otro la verdad un cofre que ya pillé vale vale, me acuerdo aquí fue cuando me mataron porque el panal este bueno, no era ese era otro pero bueno soltó unas abejitas muy lindas y bueno por cierto si quiero explorar esto lo primero que tengo que hacer es si encontrara un mierda un bezoar y ponérmelo vaya eso ha sido muy lucky no, en serio otra trampa no un un segundo madre mía la luz me acabo de recordar el meme ese que va por internet el típico bueno se puede decir esto perfectamente típico freaky que hay luz en la calle que después a partir hayan puesto de todo hay luz en la ventana se levanta baja la persiana y sigue con el ordenador que me ataca no se lo que me ataca porque no veo nada vale si por aquí no puedo ir iré por aquí lo he matado no porque se sigue escuchando vale ahora si otro no fastidies pues esta no me está gustando nada mira estoy hasta los cojones ya no cabrón wow pero si no hay no hay acceso pero si no hay no hay hueco no hay nada a ver a ver a ver por qué no me lo estoy creyendo por cierto sigue sin venir capullo ese ¿no? vaya mierda en fin a ver tú aunque sea oye voy a comprar unas cuantas porque si no me he pasado comprando bueno da igual mmm estrella me gustaría intentar y ya y ahora si conseguir eh matar el el como se hace el cerebro pero claro quiero intentarlo ya con el mini shark pero hasta que no hasta que no salga el capullo aquel pues no puedo comprarlo y me repatea me repatea cowboy de munición mal fenomenal el daño de bomba se considera throw ¿vale? throw wing ¿y este? explota o sea no se considera nada hombre yo creo que si la bomba normal se considera throw wing yo creo que este también ¿no? digo yo si no se que tiene razón vale vale yo solo ¿quieres? déjame en paz por favor gracias oh me dio de profundidad gracias supongo es que parece que no hay ningún paso decente para bajar en serio bueno por aquí pero bueno por aquí vale si lo malo es que me estoy empezando a quedar sin munición mira que es fácil porque joder solamente es nieve pero claro si hace X tiempo que no voy para allá pues vale este si que parece un buen sitio eso parece hay un cofre así que tiene que ser uy hay un corazón ya está la señal que necesitaba ese corazón no lo voy a usar aún eh si hay uno de estos árboles significa que hay un cofre de aquellos que me explico no mierda mira justo aquí uy no está la entrada justo aquí no esto es una grama aquí ahora sí a ver que hay dime que hay algo interesante por favor y oh dios si lo hubiera pillado antes pero aún así no está nada mal y sin lo malo es que aunque me hagan cuenta esto en un principio claro no lo puedo usar porque no tengo balas no me dan balas y por cierto una pequeña pregunta si pregunta ¿por qué hay una escopeta en un baúl en un en el interior de un tronco bajo una selva? ¿por qué? allá abajo a la derecha hay algo vale hay un resto hay miel así que debería haber un panado de abejas pero igualmente hay luz ah bueno pongo unas flores de estas vale coño ahora no mierda quedaos ahí quedaos ahí van a venir verdad y encima no me puedo mover putas abejas dejadme paz pero si no os dao ¿de dónde han salido? si no he pegado ningún panal ahora ahora no al menos vale uno menos vale eh justo abajo un cofre de estos guapos que crece hierro en mis pies no entiendo pero yo me lo quedo que crece hierro oh por cierto y este material ladrillo tornasol esto es la primera vez que lo veo ladrillo tornasol ya no tengo munición o sea bueno cuando digo que no tengo munición es que no tengo munición a la izquierda hay algo que no veo vale sería un muy buen momento para irme pero tengo estrellas ninja que no puedo mantenerlas pulsadas pero oye mierda 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 oh tengo pociones ah claro las pociones buenas estas de oye esta coño vale ya está bombitas gracias te vas a cagar chaval que te den po mierda oh uy hay otro intento si 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 oh si me encanta hola adiós una quedadera por eso me parece que si que se no se hacía se no tengo espacio a ver fuera fuera eh fuera 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 no se que estaba diciendo ah si la quedadera creo que la quedadera uy casi con la manía que tengo yo de atacarla todo un señor del granito oh lava aquí abajo estoy en una posición extremadamente mala este tío no le hago daño oh mira a mi oh una una brújula no bueno mira he muerto pero por lo menos he muerto aquí con lo cual el oro no lo voy a exceder bueno no ha venido todavía el capullo de las armas la madre que lo parió no puede ser el ángel no lo o sea encima no solamente estaba quemándome sino que también estaba envenenado en fin todavía no ha venido el capullo de las armas es que no me lo creo así es que de verdad no me lo creo que pasa no es casa eso o que es habitable es habitable no es habitable no es habitable no es habitable es habitable es habitable es habitable un trozo de madera no es habitable ese hueco no es habitable es habitable ah no es ya está ocupada 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 a ver si yo quisiera poner este tío aquí si de poder puedo o sea que no 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 sé que pasa en fin a ver vale antes que nada el tornasol este que es el que es ladrillo tornasol la verdad esta es la primera esta es la primera vez que lo veo no sé de donde viene este ladrillo pero no es feo bastante chulo lo voy a tirar porque no puedo hacer nada más con él pero oye y esto y por lo visto es bastante raro porque está de color amarillo flower boots utilizable no es material de nada de nada de nada las flores crecen en la crecen las flores en donde pisas bueno ahora lo pruebo en un momentito ahora aguardo las cosas y dejo este dejo la partida ya no me preocupéis o sea dejo la partida dejo el vídeo los corazones voy a hacerlo de siempre no los voy a usar porque me acuerdo que a partir de tener 200 pasaba algo que ahora mismo no me acuerdo que era pero creo que era la invasión goblin y tanto que lo voy a usar vale a ver vamos a meter más cofres de momento aquí después ya los pongo de notura seguramente pero bueno tremón de duendes oh si ha venido ha llegado la hora el gran día ha llegado tan 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 vale esto para vender esto para comprobar esto para comprobar también esto para usar esto para yo no sé la formaré y lo guardaré esto lo guardo ya esto es una mierda lo venderé esto lo guardo y esto lo guardo también vale a ver ladrillo este guardamos lo ponemos así comprobamos esto pero antes llego perfecto te vendo esta basura y esta basura también a ver tú dime exactamente con esto si necesito enredadera o no vale tengo enredaderas y necesitaría esporas para tener un látigo de yedra que bueno no está mal y esto está bien siempre y cuando fuera mago que como no es el caso o esto también que sería vamos es que esto es extremadamente barato o sea tú vas un poco a la selva sufres un poco y tienes amazon tienes amazon no pero en serio pero claro como soy masoca pues esto voy a probarlo ya antes de hablar con el capullo aquel esto que es primero son bonitas son bonitas son bonitas guay bueno mira vale de ser bonitas son bonitas pero que hace lo tengo mal o que no pasa nada a lo mejor tiene que no haber nada en donde esté pisando a ver si crece en hierba o sea simplemente crece hierba no mira si estoy en un sitio así voy a usar un momentito esto es un capullo pero esto me sirve para algo o sea hombre si existe la posibilidad de que crezca otro tipo de hierba como una flor de estas o algo así entonces no está mal pero si no vaya chorrada voy a hacerlo así un momentito no parece que sea el caso ¿no? o sea no sirve para nada en realidad no no sirve para nada ¿no? simplemente crece hierba muy bien es no es feo es bonito pero bueno bueno si vosotros dejadme en los comentarios si vosotros sabéis algún uso de estas botas uso real decídmelo en los comentarios aunque sea por curiosidad simplemente por lo menos son bonitas eso sí que es verdad que fácil me lo voy a dejar puestas al menos pero bueno lo que decía si vosotros conocéis algún uso real que tiene a lo mejor yo que sé esto tiene alguna vida oculta que sirve para algo o en realidad simplemente es algo bonito decídmelo en los comentarios aunque sea por mera curiosidad no sé quién sabe ¿no? si puedo aprovecharme de algo ¿por qué no hacerlo? ¿no? y bueno vamos a hablar con este capullo a comprar cosas probablemente y dejamos aquí el vídeo me vendes bala de mosquetón me vendes una pistola que es una puta mierda y me vendes mini tiburón 35 de oro ¿me llega con lo que tengo? pues creo que o me llega muy justo o no me llega muy poco daño pero un spam de munición vamos flipando no me llega así a priori ¿no? a ver es que creo que me va a llegar por los pelos no me llega flipo espera un momento ¿de verdad me estás diciendo que no me llega? ¿en serio? a ver esto sí solucionó fácilmente dame esto y esto y esto no evidentemente pero y esto porque tenía otro por aquí ¿no? tú te vendo esto y esto ahora sí que me llega tengo 12 de oro más 91 de bueno también tendréis de plata ahora sí ¿qué tipo es? bueno por lo menos normal completamente aguesome obtén un minishark vale oye lo bueno es que ya tengo arma lo malo es que me falta munición pero bueno es una cosa que ya me preocupa poco porque es más ¿cuánta munición puedo comprar ahora mismo? con el poquito que tengo de todo en general 64 bueno es muy poco es muy muy poco pero oye si a eso le añado esto que tengo aquí y aparte miro si me puedo me lo puedo mejorar con algo ¡ey! con meteorito con plata y esto ya no puedo tampoco ahora tampoco y me da que no esto en un futuro esta es la mejor evidentemente pero bueno oye puedo usar el meteorito yo creo personalmente para esto un pequeño inciso y dejo ya el vídeo yo creo que para esto no debería necesitarse el crystal ball porque para cuando tú ya lo tienes ya básicamente te puedes permitir casi cualquier tipo de munición o la pasta que es necesaria para comprarte todos los conjuntos de balas y munición que te salga de la polla así de claro os lo digo yo creo que esto deberías poder hacerlo desde el principio más o menos digo yo no lo sé pero aunque ahora mismo es una chorrada para mi pero bueno a lo que voy meteorito está bien seguramente aproveche el meteorito que pillé para hacer balas de meteorito pero eso ya será en el próximo vídeo yo esto lo dejo así más o menos de momento es lo que hay después en cuanto tenga munición esta será mi arma principal probablemente ya veréis en el próximo vídeo hay alguien que va a morir vamos vamos en el polvo así de claro pero bueno ahora sí que sí no me alargo más yo aquí tal cual me despido pero como siempre estaría chulo estaría muy chulo pero para eso necesitaría comprar 35 más necesitaría conseguir 35 más de oro para conseguir otra pero bueno ahora sí me estoy haciendo ya demasiado pesado y no me da la gana así que ahora sí que sí yo aquí tal cual me despido pero como siempre nunca con adiós siempre con un mejor así ¿no? hasta luego 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 luego